No es falsa la información porque la información corresponde a otra sociedad rural. No es acá, es en la sociedad rural de Buenos Aires que hace algo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros desde el viernes estamos contestando mail y whatsapp desde lo que es personal. Lo mismo hicimos con el Facebook, pusimos que no era de acá porque no teníamos nosotros novedades de que hubiera nada acá. Y bueno, hoy fue impresionante la cantidad de gente que ha venido. ¿Cuántas personas han atendido en la mañana de hoy? Además, bueno, dándole esta noticia que la información no es para esta sociedad rural, que la gente de Expo Trabajo Joven no era aquí en Río Gallego. Y aproximadamente 90 personas hasta ahora. Mucha gente. Y bueno, seguramente esto seguirá lamentablemente en el día. Nosotros estamos tratando de comunicarlo, no porque nos moleste recibir a la gente, sino porque es una desilusión. La gente viene con su currículum en el mano y se tiene que ir en las mismas maneras que llegó. Una lástima que no sea verdad la convocatoria aquí en Río Gallegos. Por otro lado, positiva la iniciativa de mucha gente joven que anda buscando alternativas de trabajo. Y por otro, la sensación de la necesidad que tiene mucha gente de conseguir un trabajo. Así que es mixto el sentimiento y bueno, lamentablemente no es mucho lo que podamos hacer nosotros de acá, salvo aclarar que esto fue una iniciativa, creo que del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que eligió la sociedad rural argentina para hacer la congregación, básicamente, de toda esta juventud. Y conocemos gente que está yendo justamente a Buenos Aires a esto. Verónica, vamos a aclarar que digamos la convocatoria era 30 y 31. Avisarles, sobre todo a la gente de aquí de Río Gallegos, que no vengan a la sociedad rural tampoco en el día 31. Sí, tal cual. Van a ser bien recibidos, pero no le vamos a poder evacuar la necesidad.